y así estaba a punto de comenzar nuestro viaje hacia san pedro de casta son las supongo que será como 4 y 40 de la mañana de un domingo lima parece otra ciudad totalmente sola tranquila sin un caótico tráfico y estoy llegando al punto de encuentro donde deberían estar mis amigos bueno ya hay un par efectivamente hay un par chachos como está juan carlos habla mario saluda hola techi pero no sales en los vídeos desde que eres este chito ahora es este chip pero puedes explicarnos eso saluda ahora tienen un costo disculpa ya voy a apagar la cámara habla mister brian como está mi amigo que cubre las garantías también tienes mucho tiempo sin salir en nuestros vídeos amigos estás listo para cubrir garantías saluda por acá a las personas que ven los vídeos bien muchachos llegó la leyenda del enduro el nacido en oyeros no vino qué hay roberto hola como está todo al levanto vaya bajando pues muchachos el techi pro brian listo para las garantías mister mario usando la bicicleta para variar el soco pro mi único amigo pro baja pues roberto tomate tu tiempo abandos tomate tu tiempo no es que eres la leyenda el baño limpio es super bueno qué rico y provocador a mí también y ahí está nuestro destino San Pedro de Casta falta poco falta poco y así va a comenzar la ruta de Casta Casta después de un par de años de no venir tenemos a tres años creo para no venir domingo después de tres años por acá tenemos a Marcos Marcos listo para Casta mister Mario mister Mario listo para Casta primera vez en Casta primera vez ¿cómo te sientes? emocionado yo pensé que había miedo y la bici cómo se sentirá después de salir de casa debe ser raro para ella un poco extraño la verdad un poco extraño nuestro guía esperemos que no tengamos que agregarle ninguna palabra antes de guía ¿cómo está todo? ¿ah yo? ¿listo para casta? bueno podemos agregarle una F A L seguimos listo me acuerdo que es por acá esperemos no necesita presentación aunque tenga los goggles sí yo he venido un poco como pretemporada para mi prima nocte con Falsopro allá en Pamuri ¿no? quería agarrar un poco de altura y en verdad esto estoy preparándome para nuestra luna de miel mándale un saludo amoroso por favor que se sienta de verdad especial cuando vea el video bien te mando un besito saluda la cámara perfecto ¿estás preparado para casta? un poquito nervioso ¿y para la enduro? más nervioso ¿pero en qué categoría vas? elite ¿seguro? mentira live tú vas en live ok ahora vamos a subir de nivel en este momento para allá el único pro del grupo señor pro salude por favor nuestro amigo Socopro ¿cómo se siente Socopro? bien muy bien vamos a bajar listo para bajar como todo un pro sí vamos a bajar hoy día despacio preparándonos para la carrera muy bien eso es eso es ¿a quién me faltó por acá? me faltó Cristian saluda Cristian importado desde Cusco claro desde Cusco hasta Casta preparado para mi 150 castazo ah ya la conoces un montón bien eso es la conoces más que nosotros que vivimos en Lima y por último nos falta Carlos saludos a Carlos hola ahí te ves en YouTube bien bien eso es gogles y vamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Soco Pro! ¡Vamos, Soco Pro! Siguiendo a Domingo. ¡Vamos, Soco Pro! 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 ¡Ánimo! ¡Mira lejos! ¡Mira adelante! ¡Mira lejos! ¡Mira lejos! ¡No pasó nada! ¡Estás bien! ¡Sin golpe, ¿cierto? ¡Sin golpe, ¿cierto? ¡Abortaste, joven! ¡La tenías hecha ya! ¡La tenías hecha! ¡La tenías hecha! ¡¡Lista, Mario! ¡Mira lejos! ¡La tenías hecha ya! para caminar ¡Vamos, Juani! ¡Vamos, Juani! El pueblo después de hacer la ruta todo salió bien un par de caídas por allí de algunos pero nada grave y bueno ahorita toca un pequeño pedaleo hasta el pueblo no estamos lejos espero todo bien hace calor para variar el clima de Lima ya vamos llegando no fue tan largo el pedaleo vamos a ver sí, es el pueblo eso quiere decir que el transporte está cerca donde estará el buen amigo marino a ver, a ver, a ver y nuestros compañeros no los veo buena pregunta yo esperaba que estuviera acá ¡Ah! 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 ¡Ah Vigilancia VIP Bueno muchachos, yo sé que están en silencio Pero así se termina el video Todos estamos vivos y estamos comiendo mucho Adiós Adiós